La red opera en la avenida de las Américas, una avenida 68 en el sur de Bogotá. Este individuo que parece esperar bus podría ser uno de los más peligrosos de la banda. El segundo día de seguimiento deja ver el sigilo con el que dos hombres persiguen a mujeres para atracarlas abajo del puente peatón. Media hora después aparece otra pareja de asaltantes, entre ellos el hombre que se creía era un simple peatón. Piste de Gris está en compañía del que parece su cómplice. Se entienden por señas y persiguen a una mujer a lo largo del puente peatón. Se repite la misma característica del robo anterior, uno por las escaleras y otro por la rampa. Abajo sucede algo que con los días queda claro no es más que la señal para atacar. El hombre de Gris se pone su gorra negra que indica que todo está listo para el ataque. Con total tranquilidad, antes de media hora regresan al sitio para empezar de nuevo el ritual del hurto. Se separan unos metros y empiezan a rastrear a otra mujer o a alguien para robar. En pocos minutos parecen haber escogido a su nueva víctima. Cuando ella para el bus el hombre de negro simula que también va a subir y detrás de él, su compañero, quien saca del bolsillo derecho un puñal. El primero atraca a la pasajera, mientras el segundo hombre, haciendo alarde de su puñal, cubre la retirada. En el sexto día de seguimientos, vuelve a atacar quien se dice es el dueño del territorio. Se trata del mismo hombre que el día del asalto al colectivo llevaba al puñal. En otra de sus actuaciones, luego de tres intentos, logra su cometido. En menos de 15 segundos, se queda con los anillos de su víctima. En un operativo de la policía permitió la detención de cinco hombres. Tres de ellos habían subido armados a una buceta. En pleno operativo, cuando se preparaba la captura del hombre que más mujeres ha asaltado, al parecer es avisado y huye en un taxi. Pese a lo visto a que cinco de ellos fueron judicializados, dos tenían órdenes de captura para asesinato, un juez decidió dejarlos en libertad.